La FED se está preparando para una gran depresión y los inversionistas más destacados en el mundo dicen una sola o, lo peor viene el próximo año, el 2023. ¿Estás ready? Porque yo sí estoy. Ahora, para estar preparado, lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal para que puedas acceder al contenido completamente gratis y también educación financiera práctica y de calidad. Y si le das al botón de like, uff, me va a hacer un gran favor. Nos vemos entonces en el video a continuación. El problema de inflación es imparable y es global. La FED ha subido los intereses de forma agresiva, pero la inflexión sigue. Incluso una de las metas principales de la FED es alcanzar un 4%, no importa si la economía se muere. Michelle Myers, economista de Mastercard, dice que el gasto del consumidor no ha bajado tanto a pesar de las presiones que está imponiendo la FED, porque hay gente todavía que siente que tiene el poder de compra, aunque realmente no sea así. Así que ese es el gran desafío que se encuentra en la FED. Ahora mismo es que la mentalidad del consumidor todavía no ha cambiado, pero se espera que cambie en los próximos meses. Ahora, los precios al consumidor subieron un 0,4% en septiembre y un 8% base en los últimos 12 meses. Mientras los salarios de los trabajadores están recibiendo todo el dolor. Incluso cayó un menos de 1% y anual un 3%. Estamos hablando que cada vez las condiciones de trabajo laborales son peores. Y todavía falta que la FED suba otros 75 puntos en noviembre y en diciembre. Ahora, ¿cómo vamos a terminar el año? Bueno, eso es un gran misterio, pero que podemos contar al menos qué puede pasar ahora. Número 1. Aumento en la gasoina. Número 2. Aumento en los precios de alquileres que se fueron por las nubes. Número 3. Los costos de los servicios de transportes aumentaron sustancialmente, tanto aerolíneas y también transportes marítimos. Subió el costo también de atención y de servicios médicos. Y la tasa de desempleo está un poco insuperable. En resumen, el salario no está alcanzando para cubrir los costos básicos de una persona. Pero este no tan solo es el problema de los bóricos, sino es de la inflación global y también en Estados Unidos. Estamos hablando que muchos países están pasando por muchos problemas económicos, tanto como Ucrania, España, Europa y también los Estados Unidos. Así que estamos viendo cómo nosotros podemos agarrar todos estos problemas y trabajarlos de manera rápida para provocar que no sea tanto dolor en el próximo año. Por lo tanto, los bancos están viendo o están sufriendo unos dolores bastante amplios, como Morgan Stanley anunció en el primer trimestre, que no alcanzaron las expectativas de los análisis y de los ingresos que ellos esperaban, incluso colapsando más de un 55%. Pero lo que va a dar el golpe definitivo no es la inflación ni es la tasa de interés. Presta mucha atención a lo que estoy a punto de decirte en este video. Y en la crisis energética global. Una depresión económica global podría desencadenarse por una reducción significativa en la producción de petróleo, advirtió hace poco la Organización de Países Exportadores de Petróleo, mejor conocido como la OPEC. La OPEC anunció que disminuirá la producción en 2 millones de barriles de petróleo por día, con el fin de mantener la estabilidad del mercado. Después de semanas de caídas en la demanda, los precios del petróleo vuelven a estar un poco más estables. Algunos gobiernos creen que las medidas de la OPEC son completamente innecesarias. Sin embargo, la industria petrolera ha sido una de las más golpeadas este año. Con esta medida, los primeros en caer son los países europeos que vienen enfrentando una crisis energética increíble por el conflicto entre Ucrania y Rusia. Ahora, si tú piensas que esto no te afecta, te lo pongo de esta manera. Con la última decisión de la OPEC, los precios del combustible se van a ir por las nubes en los próximos meses, ya que van a reducir la producción. Y esta medida se va a extender hasta el próximo año y muchos analistas económicos ya están anunciando que se aproxima un colapso mundial. Con las implacables presiones inflacionarias y los aumentos de las tasas de intereses cobrando sus precios, los precios del petróleo se vuelven un punto más alto. Y esto podría afectar la economía ya que estamos al borde de una recesión. En un informe recientemente publicado por la Agencia Internacional de Energía, dijeron, la seguridad energética del mundo está en riesgo. Muchos países ya están enfrentando un aumento en los precios de la energía. Incluso, les quiero poner un aspecto aquí en Puerto Rico. En Puerto Rico estamos teniendo apagones después de ciertas horas en algunos sectores. Y esto obviamente va a seguir aumentando en muchos países. O si no, vas a tener un efecto increíble en la electricidad. Y recuerden que la electricidad es lo primordial para nosotros poder movernos. Europa, como quiera, se está sintiendo una fuerte crisis tanto en Francia como en España, donde los precios han aumentado drásticamente. Incluso ya están usando poco el aire acondicionado. Así que el pronóstico de esta recesión ya no es una recesión, sino se vuelve en una depresión económica, ya que hay muchos intereses en el mundo entero que están empujando que el mundo se vaya en una crisis y después vamos a tener escasez tanto de energía como de otras cosas. Y ahora, ¿por qué los economistas están diciendo o están empezando a utilizar esta palabra de depresión en lugar de una recesión? Porque tanto los países desarrollados, escuchen esto, como las economías emergentes están enfrentando tantos conflictos simultáneamente que salir de la recesión no parece fácil. Y como hemos aprendido en este canal, si la economía se contrae por años, ya no estamos hablando de una recesión, sino estamos hablando de una depresión. No habíamos vivido algo así desde el 1929, hace casi 100 años. ¿Estás preparado? Hace poco el empresario Carl Icahn dijo, nadie está preparado para el 2023. Pero, al fin y al cabo, ¿qué será el 2023? Recuerda que si no estás preparado, déjamelo saber en los comentarios para ir leyéndote y ver qué herramientas te podemos proporcionar en este canal. Porque al fin y al cabo, este canal no es para asustarte, es para darte herramientas de cómo tú puedes llevar esas inversiones en el próximo nivel. Y algo que a mí me encanta, gente, compartir con ustedes es que si uno está receptivo en los momentos de crisis, son perfectos. Nada más vamos a vivir una o dos crisis en toda nuestra vida, según las estadísticas. Desde el 1921 no se vivía esto. Está ocurriendo de nuevo. En el 2008 se crearon más de 500 empresas que ustedes utilizan hoy como Uber, Airbnb, Stripe, entre miles de compañías. Ahora te pregunto, ¿no es la crisis? Son las oportunidades que puedes encontrar en ella. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!